De todas las edades, habidas y por haber, las vallas, las serenatas, ¡vámonos más! Yo sé que te han contado que de ti me estoy burlando, yo sé que te han contado que contigo estoy jugando, yo sé que hablan así porque de mí sienten envidia, porque vives conmigo y no te importa lo que digas, tus amigas te dicen que mi amor no te conviene, que ando de copa en copa y que tengo otro querer, la gente lo que quiere es destruir lo que ya hicimos, aunque después lloremos, lamentando lo perdido, te quiero más que antes corazón, no tienes que sufrir más sin razón, tú tienes que tener confianza en mí toda la vida, porque el amor que tengo para ti es el amor más puro que sentí, y quiero que comprendas que por ti yo he de morir. Tus amigas te dicen que mi amor no te conviene, que ando de copa en copa y que tengo otro querer, la gente lo que quiere es destruir lo que ya hicimos, aunque después lloremos, lamentando lo perdido, te quiero más que antes corazón, no tienes que sufrir más sin razón, tú tienes que tener confianza en mí toda la vida, porque el amor que tengo para ti es el amor más puro que sentí, y quiero que comprendas que por ti yo he de morir. Y quiero que comprendas que por ti yo he de morir. Y quiero que comprendas que por ti yo he de morir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!